Devocional en audio 16 de julio. Oración perseverante. Lucas 18.1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Uno de los mayores obstáculos para la vida de oración es que la respuesta no llega tan rápido como esperamos. Nos desanimamos pensando que quizás no oramos correctamente y por eso no perseveramos. Esta es una lección que el Señor enseñó con frecuencia y urgencia. Si miramos el asunto más de cerca, veremos que quizás existe alguna razón para el retraso y que la espera puede traer bendición a nuestras almas. Recuerda a Daniel, que esperó 21 días por una respuesta a su oración. Ver Daniel 10.1-15. Al orar nuestro deseo ha de hacerse más fuerte y profundo y pedir con todo nuestro corazón. Dios nos inscribe en la escuela de la oración perseverante para que nuestra débil fe se fortalezca. Creamos en que existe una gran bendición en la respuesta retardada a la oración. Por encima de todo, Dios quiere llevarnos a una comunión más estrecha consigo mismo. Cuando nuestras oraciones no son contestadas, aprendemos a darnos cuenta de que la comunión, cercanía y amor de Dios son más importantes para nosotros que las respuestas a nuestras peticiones y continuemos orando. ¡Qué gran bendición recibió Jacob al retrasarse la respuesta a su oración! Vio a Dios cara a cara y como un príncipe tuvo poder con Dios y prevaleció. Ver Génesis 32.28. Cristianos, escuchen esta advertencia. No seamos impacientes ni nos desanimemos si la respuesta no llega. En lugar de eso, sigamos orando sin cesar. Hallaremos una inexpresable bendición por hacerlo. Puede que te preguntes si tu oración está de acuerdo con la voluntad de Dios y su palabra. Puede que te plantees si está en el espíritu correcto o si es en el nombre de Cristo. Pero sigue orando. Aprenderás que el retraso en la respuesta a la oración es uno de los medios más preciosos que la gracia de Dios puede derramar sobre ti. También aprende que aquellos que perseveraron en sus ruegos por las promesas de Dios fueron los que tuvieron el mayor poder con Dios en oración. Traducido de un texto por Andrew Murray. Que el Señor les bendiga.